La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha graduado este martes 9 de julio 151 nuevos profesionales. Pero será el director de UNAH Campus Comayagua, Milton Reyes, quien nos dice, bueno, importante acto para esta casa de estudios. Hoy le entrega al país estos nuevos 151 profesionales. Es un acto histórico para la región central. Estamos entregando 151 títulos a profesionales universitarios y de manera particular 14 títulos de la maestría en seguridad alimentaria y nutricional, que es la primera promoción en nuestro centro universitario y es la primera promoción a nivel nacional. Con eso nosotros nos posicionamos como Campus Comayagua, como líderes en la formación de la seguridad alimentaria. Importante destacar que también se ha hecho entrega de 114 menciones honoríficas. Y grabaciones de las 9 carreras que se ofertan en este centro universitario. Importante, director, es la pertinencia de esas carreras que oferta este campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicado en Comayagua. De hecho, en cumplimiento de la reforma universitaria, nuestro centro universitario oferta modalidades de estudio que van de acorde a la región. Tenemos carreras únicas a nivel de los campus de la universidad y eso nos hace ser un centro completamente diferente y a la vanguardia en la formación de educación superior. Y una de las carreras con mayor número de graduados es Ingeniería Agroindustrial. Precisamente aquí me acompaña su nombre. Alan Ruiz. Alan Ruiz, quien es precisamente de esta carrera de Ingeniería Agroindustrial y ha sido también parte de este cuadro de excelencia académica. Lo que representa para usted hoy obtener este título universitario y especialmente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy emocionado por haber recibido el título. Fue un camino muy largo, igual fue sacrificio, desvelo, porque yo aparte del estudio trabajo, entonces pues muchos compañeros que estamos en la carrera ejercemos un labor laboral y también estudiamos. Y sabemos que es muy difícil, pero gracias a Dios pues hoy ya logramos la meta y pues la idea es seguir con una maestría. Felicidades Alan y bueno, un mensaje final por parte del director del campus de Comayagua para esas jóvenes que realmente lo importante de que continúen sus estudios universitarios. Bueno, lo importante para ellos es desearles éxitos en sus carreras profesionales, que se sigan formando, pero a la vez desearles de que hagan o solicitarles, de que den lo mejor de sí realmente para que con mucho honor puedan ellos ejercer sus funciones en relación a las competencias que esta noble institución les ha dado. Muchísimas gracias al director de UNA Campus Comayagua, nuestro graduado en Ingeniería Agroindustrial. Importante evento aquí en Comayagua, donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregó 151 nuevos profesionales universitarios. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.